... Quiero agradecer a Roberto su predisposición, su voluntad, a la gente que tuvimos en la Nación, que también nos facilitó el arquitecto y todo su equipo técnico, así que bueno, esto es un plan de laburo que está empezando, que si bien es cierto ya hay mucho material, ya se trabajó mucho, ahí vivieron varias experiencias, esto es una experiencia nueva, es un remember de mucho material que ya se tiene acá, así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es juntar todo lo que tenemos, ponernos todo a disposición, trabajar en los distintos talleres, yo conozco la metodología de trabajo de Roberto, lo viví muy cerca en el municipio de Posadas, en lo que fue el plan estadístico Posadas 2022, y bueno, la verdad que me parece que va a servir, va a aportar y fundamentalmente va a involucrar a todos, creo que eso es lo más importante y el sentido de pertenencia, es un factor clave que yo sé que Roberto lo sabe incorporar a la gente, y bueno, me parece que están dadas las condiciones para que este Iguazú siga creciendo, se siga consolidando como estilo turístico, pero también en forma ordenada, en forma sustentable y fundamentalmente con el involucrar a todos los sectores. Bueno, esta es la palabra, involucrar a todos los sectores, habla desde el Estado, también la parte privada y la comunidad con sus ideas, es así, ¿no? Todos, todos aquellos que quieran aportar una idea, sumar una propuesta, todos serán escuchados, todos tendrán las posibilidades en los distintos talleres, ya vamos a estar avisando, convocando, como te decías vos, y como creo que también es que me explicaba el de aquel que tiene vecino de un barrio hasta el gerente del hotel, el que tiene dos cabañas al que tiene la cadena cinco estrellas, todos estarán involucrados y eso es importante, eso genera el sentido de pertenencia y bueno, me parece que necesitamos eso, Iguazú necesita de esto, y bueno, nosotros desde el Ministerio de Turismo estamos impulsando esta acción junto con ecología, con todas las áreas de gobierno, porque hay una voluntad política del gobernador y también compartida esa visión del gobernador con el presidente de poner Iguazú en uno de los puntos turísticos más altos de Sudamérica.